La dictadura empujó a los ciudadanos contra la pared y los obligó a reaccionar violentamente contra ellas. Era una acción que marcaba con mucha fuerza la continuidad de la estrategia impresionante. Teníamos dos objetivos claves, pues uno que era la liberación de los prisioneros. La participación de los tres obispos sí valía la pena para evitar un derramamiento de sangre. No se recuperó Somoza nunca más. La participación de los tres obispos sí valía la pena para evitar las causas de la pared y los obligó a reaccionar violentamente contra ellas. Gracias por ver el video.